y entender que un verdadero docente es el que es capaz de articular un saber pedagógico junto con un saber disciplinario, junto con unas disciplinas auxiliares. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que además de esto, debemos actualizarnos, debemos reflexionar sobre nuestra práctica e ir más allá de lo que verdaderamente necesita una educación. ¿Qué debemos hacer como docentes para que esto funcione? Pues debemos apasionarnos sobre el tema que nosotros impartamos y debemos sentir ese tema para que nosotros lo transmitamos de una forma positiva. Es decir, cuando hablaba de una magnitud, de entender la magnitud que tiene el docente, es también entender esta magnitud de que el docente debe ser o debe estar muy bien preparado porque los alumnos ahora tienen muchísimas herramientas con las que pueden saber muchísimas cosas. Entonces esa parte nos afecta a lo mejor a nosotros como docentes porque ya hay cosas que ellos saben y los alumnos ya no generan asombro con estas cuestiones. Otro punto también muy importante que acabo de tocar es que nosotros como docentes debemos generar asombro en los alumnos. Y, bueno, también es fundamental el trabajo colaborativo en estas instancias como docentes porque en esta situación nosotros no sabemos si los alumnos sufren violencia, sufren pobreza, discriminación, desigualdad, todas las condiciones de vida que tienen para poder desarrollar. Gracias. Gracias.